¡Seo Muñoz, Impecable! ¡Wow! ¡Impecable! Hay un modelo de canción que le está gustando a la gente y es por ahí que va. La gente está como de nuevo buscando el amor, como esa fuerza vital, ¿verdad? Pero que se la canten distinto, como que es el amor de una manera distinta. Sí, es tremendo punto ese. Digamos, es decir, el idioma va evolucionando y hay cosas que terminan oficializándose incluso. Y hay palabritas, frases, por ejemplo, recuerdo que canté ahora previamente Hígado quemado, me recuerdo a un amigo de Nueva Red, de donde soy, que esa canción sale de un comentario que él hace, como de la gente que vive en Rezaca, que tengo el hígado quemado, la que se puede armar, o sea, es la manera de uno quizás sentir como la gente se comunica, como la gente se desahoga y el uso de las palabras que dan para comunicar eso. Y ahí también hay poesía. O sea, ahí también hay una canción, un libro. ¿Qué busca Seu, el artista, en sus discos, en su discografía? ¿Qué tú buscas? ¿Enamorar a la gente? ¿Impactar a la gente? ¿Cuál es el objetivo de Seu Muñoz, el artista? Hay varios, pero yo tengo de entrada una necesidad, una curiosidad que me llega a hacer una canción sobre un tema que me guste a mí, un tema del cual yo sienta que no se haya hablado mucho. En el discurso, creo que hay 43 temas del cual se puede escribir o hablar, 43, creo que fueron identificados. Hablo de el amor, el desamor, traición, todo ese tipo de temas grandes en los cuales tú puedes escribir y crear algo, creo que son 43. Ahora, te amo, te quiero, es muy lindo, pero a mí me gusta buscarle como un pellizco al tema. Por ejemplo, te amo, te quiero, pero no convienes. Ya ahí yo encuentro más madera para decir, para crear algo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, llegamos tarde a nuestras vidas, de eso no se ha hablado mucho, de gente que se conoce tarde. Cosas así son las que me interesan y luego yo me enfoco en hacer algo que siento sincero y la tiro al aire y Dios delante cae en algún oído que le pone atención y que la siente y por ahí me lleva. Actividades. Bueno, hemos estado bastante ocupados, acabo de llegar de Estados Unidos. Estuvimos hace unas horas en el cierre de una actividad del departamento de transporte en Times Square y allá estuvimos con una banda inmensa mexicana que vino de México para ese cierre. Ayer, entonces anoche tuve una actividad con mis fanáticos aquí en Santo Domingo, lo hicimos en Chao Teatro de Agoramol y fue una actividad solamente por invitaciones para hablar, para lograr esa compañía. Yo estoy enamorado de la música de Seo Muñoz. Por ejemplo, Seo tiene un tema, que es Seré. ¿Tú le vas a tirar eso? La voy a publicar, te la mostré ahorita, pero puedes hablar, no hay problema. Te pido perdón. Puedes hablar de eso. Y Seo hizo un video y lo hizo orgánico y a mí me parece que el corazón va para allá por esa cosa, por esa vida espontánea, esa vida orgánica, como que va para allá. ¿Cuándo tú tiras ese tema? Ya voy, mi lindo. ¿Cuándo? ¿Para cuándo puedo disfrutar de ese video? Lo tiraremos este mes. Pachi Mota y quien habla lo quieren. Es una canción que yo hice y que me... Hermosa. Es del maestro Villalona y anoche se la hicieron llegar y creo que lo conoceré, no lo conozco en persona. ¿A Fernando? No. Tienes que conocerlo. Y mira, te digo una cosa, lo digo públicamente. La vida me puede llevar por muchos escenarios, lo que sea, pero hay alguien que yo le tengo miedo a conocer y a Villalona. ¿Es verdad? Oye, Pachi, explícame. En serio. Fernando, te llamo ahora. Explícame eso. Oye, ¿qué pasa? Explícame eso. Yo creo que puedo conocer a Michael Jackson y saludarlo y bueno, con respeto que merece, pero como que no tengo miedo de conocer a Michael Jackson y saludarlo. A Villalona sí, porque Villalona es el soundtrack de mi niñez. Es una conexión que va a... Es duro, Fernando. Sí, entonces yo me quería con esa música, mis tíos, mis abuelos. Entonces, cuando yo escucho su voz, su música me lleva a mi infancia, a mi casa donde crecí. Entonces, es una conexión muy diferente. Por eso quise grabar esta canción. Hay que decir que las canciones que siguen a continuación tienen la característica de ser exquisitas. Me encanta el proyecto artístico de CEO Muñoz. Ese es el proyecto artístico de la historia. Es el proyecto artístico de la historia. Gracias.